Esta es la danza guerrera folclórica de Los Chapish, pieza que satiriza la fiebre y codicia española por el oro en la llamada época de la conquista. Esta danza enmarca las celebraciones de la Cruz de Mayo y es infaltable en la tradición de la provincia de Chupaca. Es aquí que a finales de los 80s Jaime Moreira y Julio Simeón se encuentran. El primero había dejado de tocar la guitarra con Vico y su grupo Caricia. El segundo, conocido como Chapulín por su tamaño y su alegría contagiosa, se había retirado de los ovnis, grupo que hizo el tema a Gregorio de la famosa película peruana. Es la Chicha, el hermoso nombre que se le dio a la música tropical andina, en una suerte de similar a lo que se hizo en Centroamérica con los ritmos caribeños a los que se denominó Salsa. Es en La Chicha que Jaime y Julio se acogen para fundar una agrupación a la cual llamaron con asertividad Los Chapish. La popularidad llegó con el tema El Aguajal. Jaime Moreira escuchó el huayno El Alizal y decidió reinterpretarlo al estilo Chicha y que duda cabe, desde su lanzamiento por la disquera Horóscopo, se convirtió en uno de los himnos grandes de este género. Jaime es en gran parte responsable del sonido de la agrupación. La manera especial de tocar la guitarra, o mejor dicho, de acariciar las cuerdas con sus dedos y nunca con una púa, es un sello. A diferencia de grupos herederos de este estilo como Clavito y Suchela o Lérida, los chapis tenían a la guitarra como protagonista estelar, algo que Jaime asimiló de maestros como Enrique Delgado de los Estellos, Marino Valencia de los Diablos Rojos y José Torres Liza de los Paquines, pero brota también de sus cuerdas los sonidos de un joven que escuchaba Santana, Eric Clapton y al propio Jimi Hendrix. La técnica para los ligados de Jaime producía un sonido exquisito ejecutado en su mítica Fender Stratocaster, edición de la época como la que usaban los Ventures Solos Dire Straits, junto a su indispensable amplificador Fender Twin, un pedal Wawa Cry Baby y el uso del Fuston. El sonido que se producía se adornaba con delay y con reverb, el producto era pegajoso, melódico y humano. A esto, los chapis le suman los bajos dinámicos, en constante diálogo con la guitarra y la percusión tropical que siempre marca los famosos llamados, empleados antes de cada línea melódica. Escuchemos. Por su parte, Julio Simeón, alegre y bromista como él solo, cantaba música teatral, conocidas como zarzuelas, desde los 18 años en su natal Chupaca. Su cultura musical hermanaba a los huainos que oía en la radio de su madre con las piezas de Fran Schobert que absorbía en la iglesia local. A los chapis, Julio Simeón le puso esa marca sentimental, tan propia de su voz, ese tono cálido pero triste como un huaino, melancólico y agridulce, no por eso menos pegajoso ni fácil de identificar, no por nada chapulín, lo llaman el dulce. Era muy pobrecito cuando te conocí y fue en mi tallercito que te hice mujer, él solito sabe que te quiero mi amor, él solito sabe que te fuiste mi amor. Pasó mucho tiempo y plata junté, solo con mis manos yo trabajé, solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos casar. Las letras en las canciones de los chapis son también el pulso de miles de peruanos que dejaban las provincias ignoradas por el estado para sentarse en la capital en busca de mejores oportunidades. Es la resaca de Velasco y Morales Bermúdez, pero es también el uno, el desamor, el desconsuelo y la esperanza, es el abrazo a la humildad como emblema y a la religión como refugio, es la promesa de cambiar resignación por rebeldía, es la lucha contra la adversidad y el idilio eterno de ganarlo todo sin tener nada. Los chapis no pararon, giraron por Europa, sonaron en un matute haber rotado, fueron imitados en el programa humorístico más importante del momento, protagonizaron comerciales y se lucieron en su propia película. Esto es lograr eso con lo que Jaime y Chapulín soñaban mientras hacían patria en aquella casa de maranga donde operaban hace cuatro décadas, cuando se bailaba más el aguajal que Beat It de Michael Jackson, cuando todas las sangres consagraron la mítica Carpa Grau, conquistando lo que la nostalgia siempre les obligó. No creo a la plata, ni tampoco a la fama, creo que es de llegar al pueblo, al corazón del pueblo peruano, ese es el éxito. Es que el verdadero secreto de la música popular no se recuesta en las tendencias o en el marketing, sino en la identidad. En Lima solo hay hambre, miseria y humillación para los provincianos, Chapulín. A mí no me importa nada hermano, yo conquistaré Lima con nuestras canciones y ya verán los limeños cuando empiece a sonar de verdad este pechazo serrano. Van a ver truenos. ¡Ya! Muchas gracias por ver este video, les agradezco mucho por compartir, por darle like como lo han venido haciendo. Hacer algo sobre música peruana era algo que ustedes me pedían y que yo tenía pendiente hace mucho tiempo atrás. Le agradezco también a Jaime Moreira que gustoso me atendió el teléfono, me permitió resolver algunas dudas que fueron fundamentales para la elaboración de este material. Además, he dejado un cachito, unos segundos más como bonus track de este video que está en el Instagram, así que si quieren pueden chequearlo, el link está en pantalla. Y nada, nos vemos la siguiente semana con más material, con nuevo video. Gracias a ustedes.